Música Salvador Castillo, miembro de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua, que declaró que las presentes lluvias han afectado a diferentes cultivos, pero que beneficiará a otros sectores como es el ganadero. Yo te menciono que sí, la mucha lluvia que se ha estado provocando en los últimos días, nos está afectando muchísimo en realidad, pero más que todo en la cuestión de la agricultura. Acordémonos que inicialmente nosotros fuimos afectados por el cambio climático, sobre todo en la cuestión de los siembros. Bueno, primeramente, digamos, porque acordémonos que estábamos casi en la mitad de septiembre y las lluvias no estaban cayendo. Entonces, eso hizo, digamos, sobre todo en lo que es el corredor seco, que las siembras se retrasaran un poco. Sin embargo, posteriormente, con la cuestión de las primeras lluvias que se han sembrado, sin embargo, ha existido mayor curiosidad en ese sentido y yo creo que sí nos puede estar afectando, digamos, en el futuro en cuanto al desarrollo de lo que es sobre todo en la cuestión del tribunal. En cuanto a la ganadería, pero ha sido de mucho beneficio para todos nuestros productores, porque acordémonos que realmente las cuestiones del agua, sobre todo en la primera parte, digamos, lo que fue el invierno, estuvo bastante escasa y nos estuvo afectando muchísimo. Pero a estas alturas, si podemos contar, digamos, con que ha retoñado un poco, digamos, la necesidad del pasto y nos está sirviendo, por lo menos, para que estemos preparados para la época de verano. Para Trinchera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla.